Bienvenidos a ¿Cómo te visto? Aprende combinaciones de ropa y mucho más. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Truco para enamorar o endulzar tu relación con miel. Este truco consiste en poner con tu dedo un poco de miel en forma de cruz sobre la lengua. Pero hay ciertas cosas que debes tener en cuenta y te la compartiremos a continuación. Cargar la miel. Expertas en el tema recomiendan cargar la miel con la energía de la luna llena. Para ello coloca la miel que vas a utilizar en un envase con tapa. Ubícalo en un lugar donde le dé directamente la luz de la luna. De preferencia en una noche con luna llena. Manifiesta. Antes de hacerte la cruz de miel sobre la lengua, debes dorarle intención al truco. Alguna manera que puede servir es comenzar con como la miel es dulce y fresca ofrendada en este sortilegio. Es pura como es puro mi deseo y mi corazón hacia el amor y seguir con. Esta cruz es para endulzar mis palabras con. Esta cruz es para que. Nombre de la persona. Se enamore de mí. Hacer la cruz de forma correcta. Debes tomar un poco de miel de abejas con el dedo índice de la mano izquierda. Luego, sobre la lengua se hace una cruz. Primero traza la parte vertical, de arriba a abajo y luego la horizontal de derecha a izquierda. La terapeuta energética y herborista, conocida en TikTok como el heraldo de Morgana, explica que la miel es un atrayente y cuando se hace la cruz en la lengua se están cruzando dos caminos de uno y el otro. A tener en cuenta. La miel es utilizada en la magia para endulzar y mejorar las relaciones. En este caso se trata de un endulzamiento para tus palabras o las personas a la que vayas a besar. Puede funcionar. Por ejemplo, si estás teniendo muchos problemas con tu pareja o si ya estás saliendo con alguien y quieres acelerar el proceso. Esto sirve para besos y conversaciones de voz como llamadas telefónicas, conferencias, mensaje de voz, etc. Lo mejor de este procedimiento es que no conlleva ningún karma negativo. Esto debido a que simplemente tratas de atraer el cariño de una persona por medio de tu energía amorosa. Gracias por estar aquí. No olvides en suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de las notificaciones.